A mis espaldas, la rehabilitación del Parque España de la Condesa y para las cámaras, el mensaje que queremos a través de este video es hablar un poquito sobre esta incursión de los indígenas a través del Consejo de Marcos, de tener una candidata independiente. Pues la verdad es que, vamos a decirlo con mucha claridad, una gran revolución de verdad en el mundo indígena sería ser muy claros y muy congruentes. Entonces, dicen ellos que quieren ser libres, que quieren ellos que empiece el país a hacerles justicia. Bueno, pues habría que empezar por hacer justicia a la propia cultura indígena. ¿Y cuál es esta? Bueno, pues realmente la pregunta es ¿la liberación de los indígenas representa solamente que jueguen en el asunto político? ¿O de plano sí ya van a extinguir la idea del cristianismo? Porque cuando llegaron los españoles a México, pues bueno, pues hicieron una brutal acción contra todo el que no fuera creyente. Normal en su época, ¿no? En su contexto histórico, pues muy válido. El problema está en que esta política de violencia para los indígenas, para que tuvieran una fe cristiana, pues se sigue manteniendo a través de estos adiestraditos indígenas hoy día. ¿No? O sea, ¿cómo van a ser ellos gente que busque la revolución y la democracia si van y le besan la mano al cura, ¿no? Al tata, ¿no? Al tata, ¿no? Entonces, ahí como que, pues la verdad es que ya estuvo bueno de tanta ridiculez. Y ya estuvo bueno de tanto indigenista de escritorio. Y ya estuvo bueno de tanta manipulación de este payaso que es el subcomandante Marcos, que mucha gente apoyamos en su momento y que acabó siendo batea de babas. Es una puta manipulación de mierda de este hijo de la chingada que ahora resulta que va a poner una candidata cuando nos llamaba a no votar. Cuando llamaba a la población a que no votara porque no deberíamos estar, según él, en el círculo de la democracia. Y que miren, nada más ahí quedó. Ahí quedó. Ahora van a tener una candidata. Una candidata que viene justamente a victimizarse porque la injusticia, los pueblos indígenas. Sí, 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 mucha injusticia. Bueno, entonces me imagino que el EZ ya les dio mucha justicia. Y ya me imagino que el EZ pensó en los indígenas de todo el país y por eso en todo el país se impulsaron los caracoles. Ah, no, creo que nada más están focalizados allá porque los demás caracolitos que incluso hay en la Ciudad de México sirven para una chingada. Entonces ya estuvo bueno. Van a querer volver a manipular con este asuntito. Y además es mujer. Para que también lo que digas es misoginia. Entonces es una discriminación porque es mujer y es indígena. Ya no putas, mamen. Estamos hasta la madre de tanta pinche manipulación idiota y estúpida. Ay, pero lo que estás diciendo. Atenta contra los pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas no se sienten representados por ningún candidato a los partidos. Ah, muy bien. Ellos, fíjense nada más, la población indígena del país es el 91.5% que no lo son. Solamente el 8.48% del país es indígena. Entonces este 8.48% no se siente representado por un candidato de ningún partido. Muy bien. Más o menos, para que nos echemos un clavadazo, hay quienes llegan a decir que la población gay de este país es casi del 30%. Hay unos que son muchos menos, dicen del 17. Muy bien. Esa población no se sentirá representada por los candidatos. ¿Necesitarán que surja un candidato homosexual para que represente los intereses de esa minoría? Resulta que vamos a necesitar un candidato para toda la gente mestiza, pero que sean de tercera raíz, para solamente los que sean negros con mexicanos. Entonces esos tendrán otro candidato para que se representen. Eso es un show. Es una jalada. Y todas las personas que en determinado momento han estado pensando que es una gran opción, pues yo nada más les digo, ubíquense ya en su principio de realidad. Y al sueño guajiro de estar con esas cuestiones de que pobrecita gente, pobrecita. El problema en este país es que a todo mundo lo queremos ver como víctima y es un gran negocio hacerse la víctima en este país. Yo creo que cualquier minoría y cualquier grupo tiene todos los derechos para poder hacer cualquier cosa que venga y si no tiene el derecho, tiene la posibilidad de pelearlo. Y que si es difícil, es difícil. Pero yo veo a los papás que están buscando a sus hijos desaparecidos en pie de lucha. Como para que nos vengan ahorita a salir con esta sarta de idioteces. Entonces, si realmente, a ver tú, subcomandandito Marcos, te crees muy libertador de los pueblos indios, pues quítales el cristianismo, güey. Quítales el cristianismo, que es el primer asunto con el cual tienen ellos una esclavización total de sus mentes. Entonces, subcomandante Marcos, déjate de mamadas y a ver si ya te pones a trabajar, cabrón, porque ya estuvo bueno. ¿Qué crees que no sabemos? Todo lo que está pasando ahí como cuando piden dinerito y cuotas allá a los campos cafetaleros de algunos empresarios que estamos muy enterados en muchas cosas. Y ya que lo divulguen, que lo divulguen, porque ha sido una tapadera brutal. ¿Saben por qué es buena tapadera? Porque, bueno, pues quién sabe qué tantas cosas transitarán en el territorio zapatista. Ahí, ¿quién pide cuentas de qué? ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Ellos, ¿no? Y ellos son la gran esperanza de la humanidad. ¡Oh, chingado! Pueblo elegido por Dios, otra vez la misma chingadera. Ya estuvo. Los pueblos indígenas, si quieren ser libres, primero, que expulsen al dios occidental de todas sus comunidades y después hablamos. Ay, ya regresé. Es que sí me da coraje el asunto de Marcos. Pero bueno, me da coraje porque es una burla. Es una burla como decir que quieren debatir con la calderona, ¿no? Fíjense nada más el grado de manipulación de este desgraciado de Marcos, que no habla de los demás candidatos, dice, con la calderona, es decir, él está legitimando la presencia de esa candidata y la hace ver como la fuerte, ¿no? En el momento en que le da un punto de existencia, dice, solamente hay que debatir con la calderona, ¿no? Porque la calderona es la que representa, ta, ta, ta. Ah, entonces los demás ya no existen. Entonces, en el momento en que los dos candidatos que tienen que debatir son su candidata y la calderona, entonces, en ese momento están legitimándose esos dos personajes que los quieren legitimar Marcos. Oye, Marcos. No putas mames. Ahí te ves, güey. Oye, Marcos. ¿Y por qué sigue ganando el PRI ahí en el territorio zapatista? También ganan la Tenko, ¿no? Y también dicen que son tus apoyantes, ¿no?